La situación que te pasa aquí en este frente de este banco Mira la situación es la siguiente Yo tengo muchos años siendo cliente de esta institución Banco Santa Cruz Y en los últimos tiempos de diciembre para acá Mi tarjeta me la he estado clonando Supuestamente me la clonaron Cambiaron el plástico y han continuado clonando la tarjeta Ellos dicen que se está utilizando con la tarjeta original Que es con el chip original E incluso de que hacen la investigación Ibiza dice que sigue con la original Siendo eso mentira Porque la tarjeta, yo siempre cargo mi tarjeta Nadie tiene acceso a esa tarjeta Y las compras que se han hecho Se han hecho en lugares que en mi vida yo he visitado Se han utilizado en licorrestor cuando yo no tomo alcohol No visito esos lugares porque soy docente Y no porque sea docente Sino porque no visito esos lugares Pero no solamente eso Se han utilizado en tiendas deportivas para hombres Se ha utilizado ahora en el banco Gran Porvenir Se utilizó en esta semana Cuando la tarjeta que yo utilicé fue la tarjeta de Banja Reserva Y lo pude comprobar porque le traje los accesivos Yo no he utilizado la tarjeta Santa Cruz Entonces ellos me tienen con ese relajo Sacándome dinero, sacándome dinero Lo de diciembre lo pagué Porque no quería tener inconvenientes Por educación Ok, pagué ese dinero Pero hoy vengo Porque solicité la cancelación de esa tarjeta No me la quisieron cancelar Ahora la cancelan No, no la quisieron cancelar Ahora me sale otra cuenta reciente De Banco del Porvenir De 19 mil y pico de pesos Entonces parece que estos ejecutivos piensan Que yo vendo droga Yo no vendo droga Yo creo que soy docente Y me están haciendo pagar dinero Que yo no he consumido O sea, ¿ha hablado tú con los gerentes de este banco? ¿Y qué te han dicho? Vine Porque como había solicitado La cancelación de esa tarjeta Y me dieron 24 horas Y hoy fue que me llamaron Para decir que ya yo tenía otro consumo más En el supermercado Gran Porvenir Vine Hablé con la joven que me ha asistido Siempre Ella hace una llamada Y supuestamente Hacen la solicitud de una investigación No pasa más de ahí Yo quiero que el Banco Santa Cruz Me demuestre a mí Que me demuestre a mí Que sí que se ha utilizado Esta tarjeta, la original Porque yo puedo demostrarle que no Esa tarjeta, donde quiera que va Va conmigo Esa tarjeta, nadie tiene acceso a ella Para que ellos vengan a decir Que sí que es con la original Ok ¿Cómo es tu nombre? Albania Vargas Habléjala Tien 간 TuBaby Tien Hacen Tien Ter Tien 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 Pero Tien 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 thereby